El mexicano Grupo Cementos de Chihuahua podría vender materiales para el muro fronterizo que ha prometido construir el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que busca impedir el ingreso de migrantes ilegales, dijo el martes el director general de la compañía. La muralla, que según Trump sería financiada con las remesas que envían los mexicanos que viven en los Estados Unidos, recorrería un vasto desierto y montañas a lo largo de la frontera más transitada del mundo, de unos 3.200 kilómetros de longitud. En una entrevista, Enrique Escalante dijo que la empresa donde el gigante Cemix tiene una participación indirecta de un 23 por ciento que planea vender, podría tomar parte en la obra al suministrarle a los constructores el concreto y el cemento necesarios para su ejecución. Para el negocio en el que nosotros estamos, Trump es un candidato que favorece bastante la industria, dijo el ejecutivo, que ve otro elemento a su favor en la caída del peso mexicano, que se hundió a un nivel mínimo histórico tras la victoria del magnate Trump.